¿Qué es la vida de los mundos? Los mundos totalmente disímiles, el mundo del indígena y el mundo del cristiano o del europeo. Entonces acá vemos este punto de contacto que no puede ser conflictivo. Entonces la mirada nostálgica de la cautiva que dejó su entorno familiar. Hay quienes encuentran en los niños también modelos de europeos, porque también tenemos la situación inversa, que fue perfectamente narrada en un memorable relato de Jorge Luis Borges, la del puñal, que no recuerdo el título del texto, pero miren el niño que vuelve al pueblo cristiano, europeo, y se acuerdan que va y encuentra algo que había guardado de niño en la casa y que después se lo llevaron los indígenas. Bueno, es decir, esta situación que se daba de un lado y de otro. ¿No es cierto? Que tenemos... Bien. ¿Y qué encontramos de romántico en esta situación? Bueno, por supuesto que lo que encontramos de romántico más que neoclásico es la situación dramática, que es un grupo escultórico en una escultura independiente, como en general gusta más a la tendencia neoclásica, que vemos el desnudo sugerido, la importancia del textil, nos habla de esa visión romántica, que va a estar presente el textil en el barroco y en la Grecia helenística. En cambio, la otra tendencia neoclásica nos habla más del desnudo total y del estudio de la anatomía más riguroso. Acá lo que nos interesa más es la expresión. Las formas indeterminadas, ¿no? Bueno, que esto también lo vemos en Lola Mora, que me pareciera que salimos del suelo donde hay formas más vinculadas a lo indeterminado y a medida que ascendemos en la estructura piramidal de la obra, llegamos a la cúspide de este triángulo donde la forma está más pulida y terminada. Entonces hay también una visión desde la naturaleza, el estado natural en la base de estas esculturas. Pensemos en la fuente de las Nereidas, a medida que ascendemos, ascendemos a formas más pulidas, ¿no? Entonces también lo encontramos en la cautiva. Ya hemos dicho la referencia a este espíritu de esta época, ¿no? Donde acá vemos la situación inversa, el gran drama de la conquista del desierto. Y hubo estudios previos, ¿no? De Correa Morales. Y podemos decir que la ubicación que le han dado, que ha tenido durante toda la segunda mitad del siglo XX, una ubicación que pasa desapercibida porque está en un entorno vacío y aparece ahí de repente la cautiva, en el entorno de la facultad de Derecho, que hoy ha soportado una transformación importante esta zona, pero que permanentemente se la vandaliza. ¿Esta es la original? Sí. Ah, pensé que era de bronce, doctor. No, 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 no. Qué raro que no está acercada con el... Hay, hubo estudios. No, este es un estudio previo. Pero la que estaba con el... Sí, sí. No, este es el mármol blanco de Carrara. Está muy erosionado porque es un mármol que es muy poroso, de manera tal que... Que bueno, esta es la situación de la cautiva. Muy restaurada a lo largo de las décadas, ¿no es cierto? Bueno, tal vez haya que estar en un lugar más protegido, me parece a mí. Gracias. Gracias. Gracias.